¡Hoy es la gran noche Arrolladora Limón! ¡No tienes que esperar! ¡Ven a la Junta! Mujeres no cover antes de las 11, ellos clara y oscura gratis y el auténtico concierto acústico en homenaje a Arrolladora ¡Vívelo solo en la Junta! Además, viernes de cumpleaños, ¡te esperamos! Puso a soñar mis amores, el niño fue apasionado y ahora sufre por amores